Este reconocimiento es para vos, biblioteca musical sobre ruedas, que ponés música de fiesta incluso a las 2 de la tarde, que no dudás en repetir la misma canción 5 veces seguidas, que escuchás o muy alto o muy bajo. Existen los grises, ¿lo sabías? Oh, musicalizador del camino, en este Día de la Música queremos decirte que tu rol en el auto no pasa desapercibido. Por eso, queridísimo DJ Copiloto, este premio es todo para vos. Gracias.